Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social y Legislación han considerado el proyecto que viene nuevamente en revisión de la Cámara de Diputados en el cual se introducen algunas modificaciones a la iniciativa que presenté a este cuerpo y que fue tratada el 17 de octubre, obteniendo media sanción por unanimidad. El reenvío de la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, mantiene en lo esencial el proyecto original del Senado, en tanto que el fin perseguido sigue siendo la posibilidad o mejor aún, la obligación del Estado de accionar en contra de quienes conduciendo vehículos en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicoactivas causen accidentes que requieran la atención médica del propio contraventor o de terceros a fin de recuperar los gastos que en este concepto deba soportar el Estado provincial. Como innovación respecto al envío original de este Senado, la Cámara Baja introduce la posibilidad de que el deudor insolvente pueda salvar esa deuda a través de trabajos comunitarios del modo y bajo las condiciones que imponga la reglamentación de esta norma. En lo particular, celebro que el gobernador de la provincia de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, en uso de sus facultades constitucionales legislativas, haya presentado una iniciativa en el mismo sentido, concorde a lo aprobado ya por este cuerpo. Y justamente cobra mayor valor e importancia porque será el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud quien deberá ejecutar y dar cumplimiento a esta ley. Considerando que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados no cambian en esencia al proyecto original y a fin de que se materialice la normatización de la responsabilidad de qué se trata, aconsejamos dar sanción definitiva al proyecto. Por eso le pido a los señores senadores y senadoras que aprueben este proyecto y se transforme en ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora.